Seguimos con más restos de hornos y ahora sí, estamos en compañía, en piso, con Tomás Blanche, vocalista, guitarrista también de los Groovers, aparte de esto que sería Tomás Blanche and the Groovers, ¿no? Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Perfecto. Bueno, contame, hay un live session, estuviste ahí presentando algo en el Chili Street Club. Exactamente, sí. Que viene teniendo una movida muy interesante con lo que está pasando. Totalmente. Lo emergente de Córdoba, ¿no? Exacto, sí. El proyecto arrancó, bueno, solito, como Tomás Blanche, producido por Rodrigo Molina, que es el cantante de Telescopios, un productor de la hostia de acá de Córdoba. Sí. Un amor de persona, que le mandamos un saludo. Y bueno, empezamos a sacar los temas, yo llevando maquetitas y armando ahí, metiéndole sazón a todo. Y bueno, a principios de este año fue la idea de, siempre los temas fueron ideados para que sea con banda. Y bueno, fue el principio de todo. Es decir, bueno, queremos la banda, vamos a armar la banda. Surgieron los músicos y como primer objetivo fue la live session para poder visibilizar a esos músicos y al formato Ande Groovers que nació ahí. Así que bueno, ese fue el primer puntapié inicial, el primer objetivo. Y de ahí, bueno, se fueron dando ciertas cosas. Se hizo el Quality, nos llamaron por un festival Quality, cultura itinerante, muy lindo. Y bueno, por suerte ahí, el 17 de este mes, pudimos hacer nuestro primer show único ahí en Chile. Como vos decís que justamente hoy en día es un muy buen lugar para, bueno, eso, arrancar, para dar un muy buen puntapié inicial. Le abren las puertas a muchas bandas emergentes también. Así que es un lindo lugar y importante en la movida hoy en día. Genial, genial eso. Todo ese trabajo. Y desde que empezaste hasta ahora, ¿cuánto tiempo pasó? Digo, en años, en tiempo, en lo que sea. Dijiste, quiero hacer esto, me voy a dedicar, me voy a enfocar en la música. Y dedicarme a la música desde que tengo seis años, digamos, prácticamente toda la vida. Fue el foco siempre. Siempre fue eso. Abocado más a la viola, primero a la guitarra. Siempre siendo sesionista, más que todo, laburando mucho para bandas, para humoristas también. Hasta fui guitarrista de Cacho Buenaventura en un momento. Fue muy diverso, viste. Está bueno lo ecléctico porque de todo aprendés. Sí, totalmente. El escenario, el timing, todas esas cosas sirven. Total, es que fue muchísimo eso. Y también lo... Sentía que era primero muy necesario ir por esa etapa primero, antes de lanzarme con lo mío, para eso, para ganar cancha, para mamar distintos escenarios, distintas formas. Viste, eso gana experiencia, digamos, y te prepara mucho más, digamos, para esta nueva instancia. Diversas comodidades tuviste, y ahora lo aplicás a lo tuyo, entonces venís así todo, como muy... Imagínate, venís en cámara lenta con unos Raven, así puestas. Slow motion, ¿viste? Exactamente, sí. Bueno, genial. Ya que hablaste de lo de que venís de chico y demás, contame, porque hay mucho de grube, el grubeo, el funk, toda esta cuestión. ¿Siempre estuvo eso? ¿Te estuvo acompañando, estuvo ahí dando vueltas en el oído musical tuyo? ¿O vino un poco después? ¿Con qué te fuiste nutriendo? Y la verdad, mis principios, como fueron bien de guitarra, digamos, consumí mucho rock, mucho rock nacional, internacional, era muy fan de ACDC, por ejemplo. Era una banda que me caracterizaba mucho y escuchaba mucho ACDC. ¿Perdón, por algo en particular? Por Angus Jan, era muy fanático de ese violero, me encanta, sigo siendo muy fanático de ACDC, y bueno, me copiaban demasiado de Angus Jan en ese momento, ese fue como el inicio de sacar cosas en la guitarra, digamos, y siempre fue muy, también, muy diverso los géneros musicales, pero siempre el funk estuvo indirectamente, mucho Ramiro Kuai, mucho Parliament, del origen más ahí del funk, y también de acá, Ilya Kuriaki, empecé a escuchar mucho Ilya Kuriaki en un momento, y ahí empecé a ramificar toda la cuestión del funk y todo lo que se podía hacer con el funk, porque también es algo que es bailable, pero también que se puede ramificar en ese sentido, que puede ser funk rock, funk pop, funk electrónico, puede hacer un montón de cosas, entonces está bueno porque el abanico es grande en ese sentido, o por lo menos eso busco, veo. Genial. ¿Cuándo empezaste así a componer, a producir, que todo eso es mucho más complejo, después las famosas maquetaciones, la postproducción, cuándo empezaste con eso? Y la verdad, yo siempre empecé a hacer hace unos, quizás unos 5 años, ya empecé a laburar un par de temas, pero siempre eran más melodías, yo en tanto composición, siempre arranco con la melodía, siempre lo que primero que se me ocurre es una melodía, y de ahí empiezo a desglosar, y empiezo a armar una estructura, y como último, 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 la letra, ese es como mi proceso primero, y en la cuarentena, obviamente, ahí, clavado en casa, empezaron a surgir mucho más en concreto las canciones, y la idea, y a reforzar mucho también la idea del funk, y siempre eran muchas melodías muy funkeras, y que pensaba mucho en el bajo, y eso que es muy característico, digamos, del funk, entonces empecé a maquetear ahí solo, también me juntaba con otro amigo mío, que tiene una estudia, entonces Pato Figueroa, ahí maqueteábamos mucho ahí, bien casero entre los dos, y hasta que, bueno, ya tenía el contacto con Rodri, y pude ahí arrancar a producir con él, y llevaba esas maquetas, las llevaba ahí, las armábamos de nuevo, y le empezábamos a meter sazón ahí, chimichurri por todos lados, y salieron los temas, por suerte, y eso fue el año pasado, a principios del año pasado ya empecé a sacar temita por temita, individual, y bueno, empezó a surgir todo, y ya a principios de este año, ya surgió la banda, y empezamos a hacerlo bien físico, o sea, siempre fue ideado para músicos, para tocarlo con músicos, yo decía, bueno, sí, este teclado tiene que estar ahí en vivo, y fue algo muy increíble, pasar de estar produciendo con Rodri solito los dos, a que sea una banda de seis personas, y que los temas suenen, y fue muy mágico todo ese proceso, digamos, muy lindo, la verdad, vivirlo. Genial. ¿Qué tiene el funk que vos sentís que tiene una característica, que tenga una característica especial, que hace que lo disfrutes, que lo tengas, que lo tengas más, entiendo, más presente, que otros estilos, que otras formas musicales? Claro, o sea, para tocarlo es como, lo disfruto más por eso, por el group que te da, con esa sensación rítmica de bailar, de sentirlo, eso, siento que es un género que lo siento mucho, y me apasiona tocarlo, de eso también, de pasar de diversos géneros, de tocar para distintas bandas, de rock y todo, que también me encantan, y es algo que escucho constantemente todos los días, pero al tocarlo yo, digamos, y hacer ese género, lo disfruto mucho, la verdad, es muy disfrutable, es muy babilable, alegre, quizás no, hay algunos temas que son más para abajo, pero es algo que disfruto mucho, y me apasiona mucho hacerlo, digamos, y me intriga hasta dónde puede regar también eso, porque lo voy ramificando cada vez más, y voy descubriendo cada vez más formas de regarlo al funk, entonces está buenísimo, digamos, lo disfruto. ¿Qué de los otros estilos musicales y demás, qué elementos, tal vez de algo que sea, ya que lo nombraste, que de ahí viene la sorpresa, lo de Cacho Buenaventura, que es algo totalmente ajeno a lo que estás haciendo, por supuesto, no de algo de él, precisamente, pero digo, de otros estilos así, que no tienen nada que ver, pero que vos digas, este elemento, esto me sirve, me gusta, y lo tomo para tus propias creaciones, tenés así algo que se te venga... Y la verdad que a veces es muy gracioso, bueno, justamente cuando nos juntamos a producir con Rodrigo Molina, es como que empezamos a agarrar referencias, o a veces hacemos playlists, inclusive, para agarrar refes, y para ver el sonido, inclusive, o instrumentos muy en específico, porque a veces es como un tema nada que ver, pero así, este instrumento, o este detallito, es el que cuenta, y sí, se agarra de muchísimos géneros, hasta te diría sinfónico, escucho mucho sinfónico, porque también el género funk, si llegamos a un punto, también es género disco, música disco de antes, entonces escucho mucho de eso, agarro mucho de la parte de violines, toda la parte sinfónica, de todo, tango también, y escuchar cositas de tango, o piano, o detallitos, que decís, che, esto está bien, vibraciones de la voz, ir mamando cosas, y yo siento que, en eso también, te das cuenta que, todo tiene que ver con todo, digamos, en ese punto de la música, hasta Dua Lipa, digamos, hay un montón de referencias, que decís, che, vamos agarrando de pop, de esto, de acá, de allá, y eso es lo importante también, digamos. Por lo que veo, la palabra, que lo dijiste hace un ratito, la ramificación está muy presente, en tu trabajo. Constantemente, bueno, yo lo estoy usando mucho, porque eso también, no me gusta encerrarme un poco, y también temo por eso, de decir, che, no me quiero encerrar en esto, de decir, che, me gustó este tema, cómo salió, todo, o más o menos, cómo vamos llevando esto, pero no quiero encerrarme en eso, y que termine, siendo un género, como demasiado, viste, de nicho, viste, entonces, ramificarlo siempre me parece muy importante, para descubrir nuevos caminos, descubrir nuevas formas de hacer la música, y, y bueno, eso, para buscar, viste, lo divertido, y para dónde podemos ir, siempre hay cosas que aprender, digamos, siempre, siempre, ¿dónde podemos escuchar tu música, Tomás? Mi música la pueden escuchar por Spotify, YouTube, absolutamente todas las plataformas digitales, por Spotify, como Tomás Blanche, en YouTube, Tomás Blanche, y Tomás Blanche and the Groovers, que ya también está subido lo que es la Live Session, que ahí pueden ver lo que es la banda completa, así que, por ahí, por ahí nos pueden buscar. En las plataformas digitales están subidos sencillos, ¿no es cierto? Así como... Claro, exactamente, en Spotify es simple, y ahora, bueno, estamos laburando un disco. Ay, eso justo. Exactamente, sí, estamos laburando un disco, que seguramente ya a principios de los años que viene, si todo sale bien, ya va a estar algo más como conceptual, ¿no es cierto? Seguramente, un hilo más marcado. Claro, no tan ramificado en ese sentido, sino un concepto un poco más, más sólido, por decirlo de alguna forma, y ya estamos planificando, video, ya como... hacerlo un poquito más con todo, así que, seguramente ya para el año que viene vamos a tener un disco, y no tanto sencillo, sino disco, disco. Excelente. Las redes para encontrarte también, aparte de las novedades de... En Instagram, como Tommy Blanche, ahí estoy, y si no, en Facebook, como Thomas Blanche and the Grovers, que también estamos. Excelente. ¿Algún toque cerca, alguna fecha que tengas ahí confirmada, por ahora, antes que se termine el año? Por ahora, confirmada, confirmada no, seguramente, si sale algún festival, o alguno que otro, hasta fin de año, seguramente, pero no hay nada confirmado, y seguramente ya para principio del año que viene, vamos, vamos con toda, con alguna fecha propia nuestra, nuevamente, para los que se perdieron lo de Chile. y así pasaba entonces con nosotros, Thomas Blanche, aquí en Restos Diurnos, le deseamos todos los éxitos, y seguramente va a ser, hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias, un placer. gracias. Gracias. Encontranos en Facebook y también en Instagram, como Restos Diurnos Radio, Pulsión Cultural.